bajar vídeos con el sistema operativo linux descargarlos hasta nuestro pc cualquier vídeo que veamos en la red es muy sencillo vamos a entrar por ejemplo entramos en mi página haciendo un poquito de publicidad vamos a ver un vídeo por ejemplo este visita al dentista esto es un vídeo de una inmersión con un compañero donde unas ladies escarlatas le hicieron una pequeña limpieza bucal estamos viendo el vídeo y vemos que nos interesa y decidimos que lo vamos a descargar minimizamos vamos a equipo vamos a sistema de archivos buscamos una carpeta temporal tmp la abrimos y vamos a ver que hay una carpeta que pone flash con unas letras o a veces aparece flash con unos números esta carpeta la copiamos la pegamos en este caso lo voy a hacer en el escritorio hasta tenemos más controlada cerramos y vamos a renombrarla en este caso le voy a poner el mismo título que tenía visita al dentista entramos a la página seguimos visionando el vídeo y una vez terminado de visionar ya tenemos el vídeo descargado en nuestro pc en este caso no lo voy a a visionar completo así que vamos a cerrar y como verán el vídeo lo tenemos descargado a nuestro ordenador podemos hacer lo que queramos como ven es muy sencillo descargar vídeos bajo el sistema operativo linux espero les haya servido